Y entonces resulta que dice, a ver, empieza el pleito con Emilio Azcárraga que dice, neta, Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúntame, caón. Esto haciendo alusión al personaje de Derbez. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que aclaraste sobre este supuesto veto de Televisa fue horrible aquí en tu entrevista. Se refiere a una que le hicieron con Paola Rojas, ¿no? Y muestra la cobertura de Salomín Fren y te mando todo, todo lo que me sobra. Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la familia peluche. Ya córtale, mi chavo. Hasta ahí creíamos que el pleito decíamos, ay, qué huevos, ya hasta parece Salinas Pliego. Que Salinas Pliego, la verdad, quien le maneja la cuenta y él. Eso es muy ingenioso. Pero aquí decíamos, ay, ya le copió a Jusco, ¿no? Y entonces le contesta a Eugenio Derbez uno de nueve tuits. Neta, Azcárraga, antes de decir que no estoy vetado, mejor tú pregúntame a mí, caón. Además tienes mi número para qué responderme públicamente. Ya nos exhibiste. ¿Por qué no eres un directivo normal? Y entonces sigue, espérame, sigue aquí. Mira, como diría el longemoco, te voy a contar la verdadera y horrible historia de la entrevista con Paola Rojas. Fue horrible. Después de esa entrevista, el 30 de marzo sobre el Tren Maya, fue justamente cuando me vetaron. Yo sé que tú me quieres mucho, yo te quiero aún más. Y sé que tú serías incapaz de hacerme esto. Así que queda claro que no fuiste tú. Pero entonces diles ahí en tu empresa que alguien te explique por qué razón después del 30 de marzo me cancelaron dos entrevistas y no hay una sola nota en Televisa en donde hablen de mí o del Oscar o de la nueva película. Es más, llevo dos días dando entrevistas para mi nueva película de Ballet y que se estrena apenas en Star Plus. A partir de hoy, no te la pierdas. Aquí empezábamos a como una... Y convocamos a toda la prensa, incluida a Televisa, pero ningún programa de tu empresa quiso venir. No estoy vetado. Si no estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestren que sí vinieron a cubrir el estreno de mi película de Ballet, por tercera vez el nombre de la red, que a partir de hoy ya está disponible en Star Plus. Oígame, no. La llevé la, llevé la. Pero además, espérate, mejor Patty Chapo hoy me recibió en su programa para que Patty, por supuesto, retomara esto y lo volviera a decir y volviera a mencionar de Ballet en Star Plus. Por supuesto. Ah, y de los derechos de la familia Peluche, diles que no se crean, que alguien te explique también ese punto. Yo sé que te va a sonar horrible, horrible, pero yo soy el dueño de los personajes y del concepto. Televisa solamente del nombre. Perdón, amigo. Pero te tengo una buena noticia. Ahí va. Ahí es donde yo dije mega, 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 mega mamada. Qué hueva dan. Porque los pleitos del señor Salinas Pliego por lo menos son ciertos. Se madrea con Citlaly Hernández, le dice senadora con C, se madrea con sus seguidores, insulta a toda la gente. Pero eres neta. No anda promocionando. Se pelea con Faitelson y demás, pero no anda diciendo ay, sí, a ver, a ver, Adal, buh. No. Y eso no sucede. Entonces aquí le dice, ya Ederbez le dice, pero te tengo una buena noticia, mi querido Emilio. Acabo de firmar un contrato con VIX, que es la nueva plataforma de Televisa, después de que Blim fue un fracaso. Acabo de firmar un contrato con VIX. Ya estamos trabajando en la misma empresa y chutando para el mismo lado. Así que ya córtale, mi chavo. Te quiero muchísimo. Espero verte pronto y platicarte bien cómo están las cosas. Y te mando... Ay, no mames. Ese tipo de publicidad a mí me da mucha hueva. Bueno, ya lo habíamos visto también con los de... ¿Qué era? ¿Sí se acuerdan? Cuando se pelearon, se supone que se pelearon Yuri y María León, ¿no? La misma mamada. Ah, también. Exacto. Sí, como que originales y originales, ¿no? Yo me engancho y yo digo, güey, Eugenio no está cuidando el ingenio, güey. Porque primero empieza Eugenio a mandar uno de dos, uno de siete, uno de tres, y luego veo lo de Azcárraga y yo dije, no, pues Azcárraga conquistó más chingón, ¿no? La neta, con más ingenio. Y luego ya empiezas a agarrar la onda porque pues uno empieza pues a conviosear las entrevistas, qué es lo que dicen esto y el otro y entonces te das cuenta de cómo se conduce Eugenio en las entrevistas, por ejemplo, con Adela Micha y con Javier Poz con relación a su meto en televisión. Sí. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando dices, ah, ok. No, ya, ya de veras ya necesitan renovar esas cosas porque está ya muy, no sé. pero es que aparte, mira, si vas a hacer un truco publicitario, por lo menos métele un poquito de estrategia para que no se vea tan evidente. O sea, porque si no, en lugar de quedar bien, quedas mal, nadie te la cree y la próxima vez pues ya no van a tomar en serio ninguna de tus opiniones reales, ¿no? Y luego, obviamente, lo toman, lo retoman, como dijo Lupis, lo retoman en Ventaneando y es evidente, ¿no? O sea, Pati Chapoy, bueno, ya ven que casi ya ni se aparece ahí en Ventaneando. Y es porque ahora se puede. Hay una cosa que es muy cierta de Eugenio Derbez, que Eugenio Derbez va absolutamente a todos los medios donde lo inviten, a donde, a todos los lugares donde le abran las puertas para promocionar así sea la radio más patito, little dog, el medio más pequeño, él va, él va a pasar. Sí, claro, sí, bueno. En ese aspecto, en ese aspecto, Eugenio Derbez es una de las personas, yo creo que, no lo sé, no lo conozco personalmente, pero me parece verdaderamente humilde en ese aspecto. O sea, él no segmenta medios y él va y es feliz y promueve porque él sabe que es lo que le conviene. No, bueno, ahora, esto, por ejemplo, esto, por ejemplo, a mí me parece muy, a mí me parece muy bien que ande, este, promocionando. Siempre lo hace, siempre lo hace, pero aquí el problema es que él dice que en Televisa Espectáculos no han cubierto, pero Mara se andaba, Mara se andaba cazando, pues también, eso por un lado y a lo mejor muchas veces, muchas veces hay muchos, como que tienen reservas, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, si sobre todo, es que no quiero meterme porque sería un tema de política y en este al público no le gusta que hablamos de política, pero sí tiene que ver mucho con, que lo hemos dicho aquí un millón de veces, la complicidad de los medios masivos con respecto a al gobierno federal y por una razón obvia que es la concesión, o sea, pero, no creo que sea un veto como tal, perdón, no creo que sea un veto como tal a Eugenio Derbez, ¿me entiendes? No, a ver, un enfrentamiento, espérame un segundito, esto coincide con un enfrentamiento entre el gobierno federal y Eugenio Derbez, coincide con eso, esa es la parte que yo creo, entonces no creo que ni siquiera sea un veto personal contra Eugenio Derbez, pero bueno, así es. Coincide con eso, él sí tiene todo el aire del mundo en Univisión, en Estados Unidos, aquí en México, ¿no? También se especula de que alguno de una, como dijo Pati Chapoy, de una monta más baja, se le ocurrió que, pues sí, porque podría ser de tomar una decisión que no la ha tomado el ejecutivo mayor, que la realidad y tú que has trabajado en televisión, Luis Eño, no me dejarás mentir, hay veces que un productor o hay veces que otros se toman el atrevimiento de cuando no es precisamente algo que esté estipulado en un papel de que, ¿te acuerdas cuando decían, a ver, la cantidad de vetados y hay que sacar el papelón, ¿me entiendes? no, porque también había productores, a mí me tocó, que vetaba porque a él se le daba la gana, pero no porque, pero te decía que estaban vetados en Televisa, obviamente, porque no los quería ver en su producción, determinados artistas que podían pasar por Televisa, pero no en la producción de X productor, punto. Y aquí entra un segundo corte musical haciéndole una atenta invitación al momento chiquillesco para que tome notas. Altanera, preciosa, y orgullosa, no permito. No puedes cantar más porque nos van a cobrar derechos por la calle. Pero sí, sí es cierto, mira, sí es importante que le des espacio para que tome nota, para que mañana su público, que sinceramente, pues sí es... Una chiquilota rápida. Claro, es un espacio de televisión abierta, lo cual para sus jefes debe ser padrísimo que tengas una persona que se fusile el contenido de otros programas, no nomás este, porque pues está el de Carvajal, está el de otros, el de Zúñiga, muchos otros programas que dan información y también esto fusila, pero bueno, pues acuérdense que estamos en el sexenio de la militarización y entonces está bien ser fusil dentro de hoy. ¡Suscríbete al canal!